Contigo cuando triste esté Yo estaré cuando me necesite A tu lado para borrar Tame la rima, que adiós de el amor I met you, I met you blue Just remember, I love you And I'll be there before the next teardrop fall I'll be there before the next teardrop fall Esta siguiente canción Me gusta mucho, mucho De la canción Joyas Prestadas Dicen que es la canción sexy Vamos a ver ¿Qué piensan ustedes?